Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos, una vez más por acá, en este es su lugar favorito, su sección favorita. Hoy estoy en YouTube, estoy de camiseta peleona. Buscapleitos, buscapleitos. Quería mostrar los tatuajes. Buenas tardes, buenas noches, buenas noches amor, ¿cómo estás? Bientito. Muy bien. Yo estoy con una tetilla pelada porque corrí mucho y me peleé la tetilla, pero bueno. Bienvenidos una vez más al podcast de La Grúa, una semana más, cuarta temporada, cuarta temporada. Bueno, 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 cuarta temporada, ¿qué? Cuarta temporada llevamos amor. ¿Qué logró? Capítulo número 41, señores, 41, ya llevamos muchos. Nos van contando cuál es el capítulo favorito. ¿Para ti cuál crees que es el mejor capítulo que hemos hecho? Me gusta el de las pelas, el de las pelas, cuando llamábamos a mi carro. Ese fue muy bueno. A mí, en cuanto a corazón, el que más me gustó fue el de Colombianitis, que incluso en ese caso nos ponemos a llorar. O yo. Ajá. Pero ese no tiene video. Y otro que me gustó mucho fue el de, obviamente, pues el de la historia de Benjamín. Sí, obvio. De cómo nació Benjamín. Ese ha sido el más. Pero tampoco tiene video. El más popular de todos. Era cuando no, le hacías video al podcast. Pero incluso, o sea, solamente con reproducciones en Spotify y eso, ha estado bueno. Bueno, pongámonos, nos centremos en materia, por favor. El tema de esta semana es un tema en el que yo le pregunté a la gente que qué primiparadas les ha pasado en otros países. Agradecimientos especiales a mi primo Felipe, que fue el que nos sugirió este tema. Y me pareció un tema chévere. Y fue un tema que a varias personas le han pasado. Yo les pregunté a ustedes en Instagram. Ahorita vamos a hablar de esas historias que nos comentaron por ahí. Empecemos. Empecemos. Yo, la verdad, yo tengo acá el pastel. ¿Tuyo o de lo que la gente dijo? No, el mío. Ah, bueno. Esta primiparada me pasó cuando llegué aquí a Australia. ¿Por qué? Porque es que uno, un pueblerino, conocedor de poco, yendo al mar, no sé, una vez al año, si acaso. Y no estoy diciendo, pues, que uno era arrastrado o algo, sino que, pues, normal. No, igual en Medellín, pues, uno, vivíamos en una ciudad donde no hay mar. Mientras que acá, ir al mar es muy fácil. Sí. O sea, hay mar en la ciudad. Exacto. Bueno, tampoco, pues, no se imaginé el mar, pues, ahí en la mitad de la ciudad, pero sí al lado. Bueno, el caso... O sea, un mar en la mitad de la ciudad, ok. Pues, no. ¿Como río? Bueno, pero no mar. Bueno, continúa tu historia. Entonces, no sé qué piensan ustedes, pero yo, cuando uno dice, voy pa'l mar, eso, eso, de una, de una. O sea, es que hagan el ejercicio, hagan el ejercicio. Vamos pa'l mar, tierra caliente, de una, de una. Tierrita caliente, la peliona, chanclita, pantaloneta, todo, no sé qué. Y cuando yo llegué acá, me dijeron, vamos a ir a Los Doce Apóstoles, que es una, es un lugar súper bonito, pues, acá y no sé qué. ¿Qué mes era? ¿Qué mes? Era abril. O sea, era empezando invierno. O sea, ya se ha frío. O sea, era en otoño. Otoño, pero frío. Sí. O sea, otoño aquí, aquí solamente hace calor un mes. En verano, sí. Y yo dije, bueno, vamos pa'l mar, tierrita caliente. Tierrita caliente. Y yo me llevé, o sea, un buzo, amor, delgaditico, por si las moscas. Y me fui de pantaloneta. Y a mí me dijeron, los de la casa, me dijeron, parce, ¿usted se va a ir así? Yo le dije, ¿cómo así? Pues, si yo, de hecho, dije como, pues, esta gente, como que esta gente no salió. Que, obviamente, me voy a ir así, pues, vamos pa'l mar. Me dijeron, parce, de pronto le va a dar frío. Yo le dije, no, no, no me va a dar frío. Marica, nosotros llegamos allá, amor. Y yo dije, yo salí una sola vez del carro. Salí una sola vez del carro. Fui hasta donde tenía que ir, me tomé la foto y me devolví. Yo dije, me voy a morir. O sea, mi pipí estaba así como, marica, viendo, me sacaron, creo que es este frío. O sea, el frío que yo experimenté de pantaloneta y con la chompa, que era una cosa delgadita. Yo dije, esa fue una de las primi paradas más bravas que yo pagué acá en Australia. Qué pena, ¿no? No, qué pena, no, qué pesar. Pues, no pasó nada. O sea, lo lloraron a pasear y no paseo, sé, con el carro. No, y los de mi casa eran como, los que iban conmigo, como todos con chaqueta, bufanda, gorro. Ah, no, pero eso sí fue entonces ya el bobo de la casa. No, 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 pero es que yo, o sea, el bobo fui yo porque yo los veía como vistiéndose. Y yo decía, pero esta gente, ¿por qué se está vistiendo? Yo les decía, ¿ustedes por qué están vistiendo tanto? Si íbamos para el mar, íbamos para la costa. Yo me imaginaba así la costa, Toluco, Veñas, o los que iban, o tú, por ejemplo, aquí vas a Cartagena, Santa Marta. Yo iba a las zonas más chéveras, más chéveres. Pero bueno, eso me pasó acá y eso fue una primi parada, pero al 100%, al 100%. Otra que nos pasó a nosotros de primi parada fue cuando estuvimos en Singapur. No vamos a entrar como en lo que nos pasó en los viajes, porque eso ya, de hecho, hay un podcast en el que contamos eso. Pero nos pasó, yo digo que fue primi parada porque, por la planeación, porque íbamos para Singapur, a una carrera que era de la Fórmula 1 en la noche. Ah, ok. Y salíamos, el vuelo salía a la 1 de la mañana. O sea, nosotros, se terminó la carrera, se robaba Red Hot Chili Peppers y yo no los pude ver porque nos tocó salir corriendo, corriendo. Esta señorita que está aquí al frente mío estaba en embarazo. Embarazada. Entonces, yo tenía maleta atrás, maleta adelante, maleta en las manos, maleta en todas partes, corriendo para llegar al aeropuerto. Eso, para mí, es una primi parada. Eso, yo creo que eso le ha pasado a mucha gente. Pues, de verdad, que uno compra los chiquetes y uno dice, bueno, compremos los del 23. Que salgamos del 23, si usted vio 23, si lo compra. O sea, cuando se da cuenta, 23, 1 y 20 AM. O sea, no, esa no era la idea que uno tenía. Amor, ¿cómo así? Eso le pasó a mis papás. Sí, por eso digo, eso le pasa a mucha gente. Lo compran es como, uno solamente se fija en la fecha y cuando ve, compró una hora que no sirve para nada porque es como haberse ido el 22, por ejemplo. Y uno en la mente lo cuenta como un día más. Exacto. Es hasta el 26. Y pues, 26 a la 1 de la mañana. Bueno, o sea, ese día no lo cuente. Sí, exacto. Ese es el error comprando tiquetes. Sí. Yo creo que fue más eso, como un error de planeación. Pero, pues, o sea, yo ya sé de dónde saqué yo lo descuidado. Sí. Yo creo. Yo también. Porque aquí, haciendo un paréntesis, mis papás juraban que se venían para acá de paseo un día. No sé, pero les pasó lo mismo, que se iban en la mañana y ellos creían que se iban al otro día en la mañana. Cuando la mamá Alejandra los llamó y como que los hizo caer en cuenta y esta gente no había empacado nada, no tenía nada listo y salían ese mismo día, tenían que estar a las 8 de la noche en el aeropuerto. O sea, eso me pasa a mí. Sí, eso es serio. Pero que les pase a mi mamá, a mi papá y a mi hermano juntos, que les pase eso. Perdón, ay, la bandería. Perdón, ay, la bandería. Bueno, yo voy a contar una historia que me pasó en... Dos. Que me pasaron en Nueva York. Con un amigo. Estábamos allá y... Uno, que es de Medellín. Medellín, yo por lo menos que soy de Medellín, si usted se monta en el tren y usted va para un lado y se pasa a la estación, usted se pasa para el otro lado y coge el otro tren y se devuelve. Claro, acá también. Sí, acá también. Pues nosotros, primero que todo, nos pasamos. Entonces, uno de primo y paro, yo dije, parce, pues bajemos en la siguiente estación y nos montamos en el tren que se devuelva. Ajá. Uno asume que el tren que se devuelve... Va en el mismo sentido. Va en el sentido contrario. Pues en el sentido contrario, exacto. En el sentido contrario. Entonces, nos pasamos de la estación. Primero que todo, nos pasamos de la estación. Ay, amor, eso fue súper vio, eso porque nos pasamos de la estación y de un momento, yo pensé que esa era la última estación. Y de un momento a otro, era solamente, nosotros entramos en un túnel eterno. Y eso era solamente, era negro, era totalmente negro. O sea, no se veía nada, nada, absolutamente nada. Y el tren estaba vacío. Yo le dije al amigo mío, yo le dije, mani, yo creo que... Yo me imagino quedándome dormiendo en ese tren. Marica, yo me imagino de todo, huevo, yo me imagino, se me acababa el aire. Yo decía, no, me puta, nos vamos a morir acá, nos vamos a encontrar. Cuando un momento a otro, trum, llegamos a una estación. Yo dije, ay, parce, yo dije, ay, gracias, Dios mío. Por favor, ay, no, 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 se nos apareció. Bueno, cuando nos bajamos, yo le dije, justo cuando nos bajamos, había un tren ahí. Y yo le dije al amigo mío, parce, montemos en este tren, montémonos en este tren. Pero, o sea, cruzaron como al otro lado. No, no, era una misma plataforma, era una plataforma compartida para los dos trenes. Entonces uno asume que si uno se monta en el otro, se va a devolver, que es la misma línea. Listo, nos llamo a montar. Cuando yo me monté al tren y el amigo mío se quedó como mirando como una señal, yo no sé qué es el amigo mío, o el celular o algo. Cuando yo le dije, mire, múntese, múntese. Y dije, mire, que no se montaba. Cuando me montaba a otro, vea, cerraba las puertas, yo me quedé mirándolo como... Y ninguno de los dos tenía señal. Datos, fue. Datos, porque es que, o sea, era el tren... Subterráneo. Subterráneo, y no teníamos señal. Y yo arranqué así. Yo lo miraba, yo le dije, bueno, entonces, que se baje en la próxima... Yo me bajo en la próxima estación. Y lo espero. Y lo espero. El tren hizo así. Arrancó en la dirección opuesta, y en la próxima estación hizo así. ¿Qué es, Consuelo? ¿Qué es, Consuelo? Yo dije, ay, ay, yo, Dios mío. Ay, yo, Dios mío. ¿Cómo llego? ¿Cómo llego? ¿Cómo llego? Yo llegué a un hombre que tengo que buscar la... Parce, o sea, yo pregunté y pregunté, y llegué a la casa. Ajá. A la estación en la que me tenía que bajar, de la casa en la que nos estábamos quedando. Ajá. Yo dije, este man, ¿cómo va a llegar hasta acá? ¿Cómo va a llegar hasta acá? Porque es la persona más perdida que existe en el mundo. Ajá. Yo me quedé esperándolo una hora en esa estación, nunca llegó. Yo dije, me estoy partiendo el hambre. ¿Para la casa? Para la casa. No sé cómo llegó. Yo, la verdad, no sé cómo llegó. Entonces, eso yo la considero una primiparada con los trenes. Y el transporte público. Porque es que es súper, súper difícil. Y otra que nos pasó fue, no primiparada, sino como... Yo le digo como que gente que no sabe las cosas de la ciudad, como las leyes y eso. Y nos pusimos a hacer como una foto que es parándose en las manos. Pero, o sea, era, haga de cuenta, una autopista. Parábamos, cargamos en el semáforo y nosotros salíamos corriendo hasta la mitad de la autopista. Tratábamos de tomarnos la foto. Parábamos las manos y cuando cambiaba el semáforo a verde, nosotros salíamos corriendo otra vez para la acera. Y bueno, tomamos la foto mía, todo bien. No pasó nada. Cuando íbamos a tomar la foto de Manny, Manny se paró en las manos y cambió el semáforo. Y yo no vi nada. Yo salí corriendo. Yo asumí que él había salido corriendo también. Cuando ese marica se paró en las manos y se fue para atrás y se cayó. Cuando el seco se paró así, como que estaba sentado. Y eso fue como la... Yo me imagino como la toma desde atrás y él se quedó alza la cabecita así. Y lo único que se veía venir eran todos esos carros viniendo hacia él. Amor, la cara, la cara que él hizo, la cara que él hizo, te lo juro que yo pensé que yo me iba a morir de la reina. Yo pensé que yo me iba a morir. O sea, de esos que a uno le da risa, que le duele el estómago, que uno dice, parce, no me quiero reír más. Así, así me pasó. De verlo a él como con ese susto. No, marica, eso fue súper, súper charro. Y las dos fueron por allá, en los New Yorks. Y la última que me pasó a mí fue en Los Ángeles. Entonces, nosotros estábamos en un hostal en Venice. Esto era un, haga de cuenta, lo peorcito de Los Ángeles. Ahí estaba yo, como en ese barrio. Pero era chimba porque era al lado de la playa. Venice Beach, súper famoso, no sé qué. Yo, uy, no, estoy aquí. Fergie grabó el video de ella acá, en este antro lo grabó. Bueno, yo me hice muy amigo de unos manes ahí y alquilamos unas bicicletas que para montar. Y yo le dije, parce, vámonos hasta Beverly Hills o hasta Hollywood, hasta el Camino de la Fama. Y yo me dije, no, parce, eso es muy lejos. Yo le dije, no, no, yo me voy a ir. Alquilamos unas bicicletas. ¿De cuál es? Ya, es que me imaginé. De esas que son como una Harley. Pero es bicicleta, Harley bicicleta. Ajá. Y yo le dije, no, parce, yo me voy a ir, no es así. Pero... No me imagino. Sigue. Ya está llorando, ni siquiera... Sigue. Yo le dije, parce, yo me voy a ir porque yo quiero ir a ver eso. Amor, sigue, entonces no me va a reír, pues. Entonces, ellos me dijeron, parce, ¿estás seguro? Eso es muy lejos. Yo le dije, no, no, no. Eso es uno bordeando el mar. Eso es uno bordeando el mar. Y llega, eso llega. Entonces, ellos vienen en el mapa. Y el mapa se lo tira, le tira uno como alejadito, como para pasarle la ruta. Y yo dije... Yo dije, marica, me voy bordeando. Y ya volteo y me voy derecho. Ajá. Listo, me fui bordeando. O sea, bordeé hora y cuarenta por ahí. En esa misma bicicleta que... Parse, mi... Ay, amor, a mí me dolía. Ahí me dolía todo, me dolía en la espalda, me dolía todo, todo. Yo decía, ay, parce, no, no. Entonces, cuando llegué a la parte que tenía que voltear... Como agaché, como agito. Y me acabo en su lado. Cuando llegué a la parte en la que tenía que voltear, yo dije, ah, bueno. Bueno, ya voy a voltear para llegar a donde ibas que llegar. Subida. Pues no subida, sí, que... Pero sí era como... Era como subidita, pues más o menos. Póngale otra hora y cuarenta. No. O sea, yo llegué allá, yo llegué allá, para el Luce del Eleven, tome agua, foto y devuélvase. Entonces, no, la conclusión, usted es muy terco. Yo no escucho. Exacto, es muy terco, miren lo de la bicicleta. Pero es que yo como un peña, yo como un peña ahí, miren el mapa. Lo de la bicicleta y lo del mar, terco, no escucha. No, 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 en esa sí la cagué, en esa sí la cagué. Pero bueno, vamos a hablar de las historias que nos contaron en Instagram. Vamos a abrir Instagram con M. No sé por qué estoy diciendo, no sé por qué dije Instagram. Ay, parce, esto ya, esto se lo saca, eso se lo saca uno. Uy, Aris, vamos, voy a tratar de llamar a una persona que quería contar su historia, pero bueno, aquí una persona nos dijo. La primera vez en McDonald's, cuando llegó acá, que pidió una cheeseburger. Y la cosa es que a mí también me pasó eso, que a uno le preguntan y le dan así, ¿qué es eso? O sea, y lo miran. A mí me pasaba, cuando yo trabajaba en el bar, que trabajaba con un man de Tasmania que, o sea, ni John, que es mi mejor amigo, que es de acá, le entendía. Y me decía, paro, yo no entiendo lo que dice. Y me decía, paro, yo no entiendo lo que dice. De manera, y yo decía, ah, entonces a este le pasó que fui a pedir una cheeseburger y terminó con un combo agrandado. Le preguntaba, le preguntaba, yes, 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 yes. Fue a pagar 80 dólares. Ay, Dios. Bueno, no, no sé si pagó 80 dólares. Pero sí, esa primera parada es muy posible. Esta otra persona nos cuenta que pide pedir comida y no saber que era spicy. Ah, sí. ¿Esto puede pasarte así? No, eso, donde me pase, o sea, no como ese día, pero sí. Alejandra no aguanta nada picante. Nada. ¿Esto podría pasarte a ti muy, muy, muy fácilmente? O, por ejemplo, sí, eso puede pasar si uno va, no sé, a Japón. Que uno no entienda nada y que sean de los que no hablan inglés. Y uno pide la fotico. No entendió porque muchas veces ni siquiera dicen la foto. Pues, la traducción, sino foto. Pide, llegue eso picante. El acabose. Perdió. Sí. Esta, yo me veo identificado con esta. Y es que en un invierno en Nueva York, que casi le da neumonía porque no sentía frío. Bueno, yo cuando fui la primera vez allá, fui en noviembre. Ajá. Fue empezando el invierno. Y yo dije, no, pues, o sea, frío normal. Me llevé una chaquetica normal. Me llevé unos guantes en los bolsillos Porsche y las moscas. Entonces, me fui en taxi hasta la estación. Y en la estación, el tren tiene calefacción. Me bajé, dice que para ir al Brooklyn Bridge, no sé qué. Yo me bajé en el Brooklyn Bridge. Yo dije, amo, yo nunca en mi vida había experimentado tanto frío. Te lo juro, es que el frío le quemaba a uno la cara. Yo caminaba así. Te lo juro. Yo caminaba así. Con las manos en la cara. En la cara, porque con los guantes puestos. Porque yo decía, o sea, yo sentía que el frío me estaba quemando la cara. Entonces, yo caminaba así. Y solamente me destapé dos veces. Me tomé la respectiva selfie. Y yo dije, no, no, yo qué estoy haciendo acá. No, no, no. Yo no voy a inventar más. Yo me voy para la casa. Esto sí es, o sea, par, sí. No saber usar el baño en China. Esta es una persona muy particular. ¿Por qué? Dice, dice, no saber usar el baño en China. Debe ser que está en chino. O tiene botones. Por eso la persona no es particular el baño. Es particular. No, no, no. Lo digo es por la persona que lo puso. Ah. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde hay más? Vea, una persona muy cercana a ti dice, Londres, Madrid. Dejé media maleta por exceso. Me creé inglesa y casi no me dejan entrar a Madrid. Eso le puede pasar a mucha gente. Y de hecho, yo he visto en los aeropuertos, amor, que a veces cuando tienen exceso, la gente se pone la ropa. Obviamente. Eso lo hicimos en Bali. Uno se pone y se pone cosas para que no le quede sobrepeso. ¿En Bali? ¿O fue cuando veníamos de Bali? De volviéndonos de Bali. De volviéndonos de Bali. Nos tocó ponernos ropa. Ahí les dejamos el tip. Si tienen exceso de peso en las maletas, se la pone. Se pone la ropa. Doble zapato. Doble zapato, ¿no? Sí. Chancla y teni. Esta nos pasó a nosotros en Sydney. ¿Cuál? La última vez. Coger el bus, tren, tram, lo que sea, en la dirección opuesta. Parece que eso fue de los peores estrés que yo he tenido en mi vida. No, es que qué desconsuelo. Qué desconsuelo. Eso da mucho desconsuelo. No súper seguro para dónde va. Uno todo contenta. Voy a llegar a tiempo. Last stop. Last stop. Hey, ¿cómo así? Aquí el celular no me dijo nada. ¿Cómo así que? Sí, sí. Ah, no, es que usted iba a parar para el otro lado. Sí, qué tristera. No, no, no. Qué desconsuelo, padre. Usted me va a ir a poner un tren de trabajo y que le pase eso. Pues prácticamente íbamos para algo así. Sí. Bueno, dice que en Japón se montaron ocho manas a un tren que era solamente de mujeres. Ay. Sin saber. Sí, obvio, obvio. Uno no sabía. Obvio, obvio, pero me imagino las miradas. Parece que todo el mundo los miraba como un culo. Obvio. Todo el mundo los miraba como un culo. O sea, pero eso es... Pero preparada. No, pero uno... Porque uno no sabe. Uno como se va a dar cuenta todos son japonés. No, debía haber algo. Debe haber algo. Colobres, pues, algo. No sé. El símbolo de mujer. No, porque eso excluiría a los otros géneros. Pues, como trans o no sé qué. Todas esas cosas. Puede que no... Bueno, no sé, pero sí que... O sea, que embalada, sí. Que cagada. Sí. Que cagada. Pa, fea. Pa. Pa, fea, pa. Parce, mire este. Es que montar en bicicleta en una freeway. Eso sí es... No, eso no es primer parada. Eso es ya muy burro. No ver ese montón de carros y tirarse ahí. Ya toda. Ay, parce. Entonces, que me lo imaginé y todo. O sea, eso es muerte fija. Decir... Este es muy bueno decir tit en vez de tit. Tit ya sabemos qué es. La teta. Y tit con el al final es diente. Y pues el acento el acento de nosotros tit. El tit. Solo testica. Yo decía en vez de decir yo en vez de decir yo en vez de decir peanuts decía pinas. Y todo el mundo pinas es pipí. Y yo decía pinas. Pinas. Y la gente como un marica este man se acabó de dar de la vida. Bueno, ese fue el tema de esta semana. Quería agradecerle a todos los que nos están viendo, a los que nos están escuchando. El video pasado estuvo muy bueno. Muchas... Tuvo muchas vistas y muchas reproducciones. Entonces, muchas gracias porque ya llevamos 41 capítulos y de verdad que se vienen muchos más. Se vienen muchos más. Cuarta temporada. Amor, cuarta. Dios. 41 capítulos. Este es el 41. No lo puedo creer. Hay que meterle algo, algo nuevo. Sí, sugerencias. Hay que pensar, hay que pensar en algo nuevo. Escuchamos sugerencias también. Amor, ¿dónde te encontramos? alejavedolla.be alejavedolla.be A mí me encuentran en la grúa, en todas las redes sociales. Nos vemos otra semana, señores. Si tienen alguna sugerencia de temas que quieran escuchar, que hablemos esta persona y yo, esta mujer tan hermosa y yo, nos cuentan. Listo. Chao. Chao. Chao.